¡Gracias por ver el video! ¿Estamos listos ya para el Dakar? Bueno, sí, con muchas ganas de ir al Dakar en Argentina, empezar una nueva etapa y bueno, entrenar a tope estos dos meses para llegar fuertes ahí. Tú vas a competir en la categoría maratón, ¿no? Sí, vamos a estar en la categoría que es normal, la del Dakar, pero dentro de esto hay la categoría maratón, que sería como una moto más estándar y hemos decidido ir ahí como es el primer año y esto tenemos que ir a aprender y a terminar, hemos decidido que es la mejor opción. De hecho, la apuesta de Yamaha con esta moto es poder demostrar que la gente con una moto de serie un poco modificada podría llegar a hacer un reto en el Dakar, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es una moto que por ser estándar y esto está muy competitiva y con esta moto es para que vea a la gente que puedes ir tranquilamente en un Dakar y estar ahí. ¿Cómo has estado preparando todo este Dakar? La verdad que se podría haber preparado más, hemos ido muy justo de tiempo porque ha salido todo a última hora, pero bueno, hemos ido probando la moto, que el año pasado esta moto ya corrió, la moto se ha demostrado muy bien, hemos hecho alguna prueba en el mundial en Marruecos y las de por aquí y bueno, y ahora es entrenar mucho físico para llegar bien ahí. ¿Qué esperas para el Dakar? Bueno, la verdad es esperar, lo principal es salir ahí, aprender, hacer muchos kilómetros y aprender y el gran objetivo sería terminar. Después de ahí no nos podemos poner algún objetivo de decir vamos a hacer una posición porque no lo sabemos al ser el primer año, vamos a salir y día a día vamos a ver, vamos a ser con muchas ganas y a ver dónde nos situamos. ¿Y si te ves delante? Bueno, esto ya no me lo he dado a pensar, sería una gran sorpresa la verdad, el objetivo, ya lo he dicho, es salir, aprender, sin decir adelante, queremos aprender y poco a poco irá saliendo todo solo. Pues Marc, vamos a seguirte y mucha suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.